¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Así es! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡En su nueva aventura! ¡El Valle de los Vampiros! ¡El Valle de los Vampiros! Interpretado estelarmente Por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ocelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox ¡Calimán! ¡Galimán! Londres La señorial y magnífica capital de Inglaterra Londres La segunda ciudad más populosa del mundo Y la primera quizá En tradición y belleza Con sus anchurosas avenidas Donde las señoriales de la ciudad de Inglaterra Donde las señoriales construcciones Soportan estoicas el paso mecánico del modernismo Sin inmutarse Donde los monumentos a los grandes héroes y reyes Que levantaron el gran imperio inglés Vigilan desde sus pétreos tronos A sus fieles súbditos Fieles guardianes de sus tradiciones Londres Ciudad de historia que se perpetúa en sus castillos medievales En sus añosos puentes En sus añosos puentes que han visto desfilar los años arrastrados en el viejo Támesis Londres Ciudad de bruma En la que vigila con ojo mecánico La torre del Big Ben Londres Ciudad de contrastes Donde en sus calles enlozadas Ruge el potente auto de carreras Mientras que en el Támesis se arrastra perezosa la barcaza carbonera Donde el turista detiene su paso titubeante Y prepara el lente de su cámara Para imprimir la estampa del cambio de guardia en el palacio de Buckingham Londres Donde los modernos automóviles Detienen su marcha para ceder el paso al desfile de su majestad Abierto en la vanguardia por la caballería de vistosos uniformes Que escoltan la asombrosa carroza de los reyes En su viaje hacia el edificio del parlamento Londres Ciudad eterna y magnífica Aquella mañana El sol de mayo bañaba cálidamente el señorial edificio El Hotel Piccadilly Situado a escasos metros de la Plaza Piccadilly Lugar famoso por sus teatros y cines Donde los motores de autos llenan de extraño concierto Bajo el ritmo que marcan los policías de tránsito Dos singulares turistas Abandonan el amplio hall del Hotel Piccadilly Avanzando hacia la acera A su paso Un mozo uniformado se inclina en saludo atento Mientras abre las puertas para dar paso a los distinguidos huéspedes Uno Era un muchacho de rostro vivaz y alegre Vistiendo su bien cortado traje de alpaca gris El otro Un extraño y singular caballero Vestido a la usanza hindú Alto y de complexión atlética Bajo su entallada casaca y pantalón de seda blanco Se adivinaba un cuerpo vigoroso y recio Al accionar los brazos Los poderosos bíceps amenazaban con romper la fina seda Y su amplio tórax expandía al ritmo de su respiración De la casaca Surgía vigoroso un cuello musculado que sostenía su cabeza Como estampa de un gladiador romano Su rostro cobrizo De finas facciones Cobraba más lucidez con los ojos de un azul intenso Que semejaban Dos límpidas aguas marinas Aquel rostro de asombrosa belleza varonil Era coronado con un blanco turbante de seda Donde al frente brillaba una gran esmeralda Que lanzaba destellos al reflejo del sol Aquel singular caballero Completaba su indumentaria hindú Con un cinturón de villa de oro Donde colgaba una vaga curva con empuñadura de pedrería Aquellos dos singulares turistas eran Calimán y su pequeño amigo Solín Las nueve y media de la mañana Tenemos el tiempo suficiente para llegar a nuestra cita ¿Cita? Mi señor y amigo Calimán Yo sé que no debo hacer preguntas inútiles Pero creo que debo saber cómo es que has concertado una cita en nuestro primer día en Londres Mi querido y pequeño amigo Solín En la vida siempre tenemos una cita tendida Cada segundo que transcurre de nuestra existencia se convierte en una cita con nuestro destino Además, no creo que prefieras quedarte más tiempo en el hotel en esta hermosa mañana de primavera Por supuesto que no, pero... Pero habías dicho que durante nuestra visita a Londres Nos dedicaríamos a visitar todos sus monumentos, museos, castillos En fin, que debemos hacer lo que todo turista Lanzarte a la ciudad, ávido de verlo todo Vaya, vaya Me alegro el que pienses en enriquecer tu cultura a través de los ojos Solín Pero él cumplió nuestra cita de ninguna manera, cambia nuestros planes Oh, señor Yo conozco tus citas No sé de qué artes te vales para convertir todas tus citas en el principio de una aventura Tal vez tenga razón Las citas siempre son preámbulo a las aventuras más insospechadas Pero eso, no puedo rechazar jamás una cita ¿Y con quién es la cita, señor? Oh, un viejo amigo Un estimado amigo mío al cual hace años no veo Y su nombre es Sir Frederick Sir Frederick? ¿Un noble inglés? Sí, descendiente de una de las familias más respetadas en Inglaterra Nos espera a las diez en el Club Roller Uno de los sitios más exclusivos en el que solo se admiten socios de alta aristocracia Pienso que esta cita va a ser lo más aburrida del mundo ¿A quién confiarse, Calimán? Sí Los ingleses tienen fama de ser aburridos Y más aún cuando se reúnen en esos clubs explosivos de su aristocracia Y más aún cuando la cita es a las diez de la mañana Creo que será un día perdido Solín Pequeño Solín Hablas como un reaccionario que odia a la nobleza Pero escucha Vamos a cumplir una cita con la leyenda Y el misterio Una cita con el destino No comprendo Ya lo comprenderás cuando estemos frente a Sir Frederick Te quedarás asombrado de mi viejo amigo ¿Vamos? El pequeño Solín se acomodó en el asiento Mientras Calimán hacía funcionar la marcha de su Rolls Royce Solín iba a comentar algo Pero prefirió quedarse mudo Al ver a Calimán imprimir velocidad al moderno auto-esport Cruzaron vertiginosamente Picadil Center Enfilando por la famosa calle Farrington No había duda que Calimán ya conocía ampliamente Aquella ciudad de tránsito vertiginoso Cruzaron vertiginosamente también frente al edificio del ministerio Y Solín alcanzó a ver a los guardias Vigilar la anchurosa entrada Después llegaron hasta la famosa Plaza de Trafalgar ¿Existe la famosa Plaza de Trafalgar? Sí, mucho, sí Donde se perpetúa la memoria de uno de los más grandes héroes de Inglaterra El almirante Nelson, el hombre que escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de la Fuerza Naval de Inglaterra Ese es un monumento Una columna muy alta al final de la cual está la estatua del almirante Nelson Y la plaza está adornada con dos grandes fuentes Y hay miles de palomas Así es, sí Las palomas de blanco plumaje Cobren materialmente este lugar Y los londinenses, fieles conservadores de sus costumbres Suelen venir todas las mañanas a alimentar las palomas Sobre todo en esta época En la que el sol brilla cálidamente ¿Hacia dónde vamos exactamente, señor? Y bueno, nuestra cita es Al otro lado de la ciudad Así es que tendrás oportunidad de ir admirando sus bellezas que surgen a cada paso El veloz auto Sport De marca aristocrática Guiado por las manos diestras de Calimán Avanzaba vertiginoso serpenteando entre autobuses de dos pisos Y señoriales automóviles Donde tal vez viajaba un ministro Así, cruzaron sobre uno de sus múltiples y famosos puentes ¿Este es el puente de Waterloo? Oh, sí Los ingleses Editaron este puente como monumento a otro de sus cargueses La batalla de Waterloo Y cuando fuera derrotado Napoleón Por el almirante Bolívar Mira, ese es el edificio del parlamento Donde tantas veces Se ha decidido el estilo del mundo El pequeño Solín Con los ojos redondos, asombrados Miró la señoría al torre del viejo reloj londinense Y ese es el famoso Big Ben de Londres Ajá Y marca que faltan 15 minutos para llegar a nuestras El tiempo justo para llegar Recuerda que si de algo pueden acercar a los ingleses Es precisamente su puntualidad Calimán hundió el acelerador casi al máximo Y el autoesport se lanzó como catapulta por las tranquilas calles de aquel barrio aristocrático Ya casi en las afueras de la ciudad Luego Bien Faltan 3 minutos para las 10 Bien Sígueme Solín Avanzaron por la limpia acera Y el pequeño Solín se quedó admirado al ver un vetusto edificio Que se antojaba más un museo que un club ¡Qué edificio, eh! Más bien parece un castillo, señor Pues es el club Ruler ¿El qué? Vamos, deprisa, Solín En un edificio así Solo puede haber momias Ah, pero eso sí Momias de sangre azul Calimán avanzó con paso firme seguido del muchacho Ascendieron por la blanca escalinata de mármol Y un mozo de librea abrió las puertas de cristal Y con gesto de fría cordialidad Dijo Buenos días, señor ¿Quién te voy a anunciar? Calimán es mi nombre Tengo cita con Sir Frederick Oh, sí, sí Sir Frederick le espera, señor Me sentiré muy honrado al llevarle a su presencia Pero... ¿Pero? El muchacho no puede pasar El rostro vivaz del pequeño Solín Se les compuso en una mueca de enojo Al escuchar aquellas palabras cortantes del mozo Y al sentir aquella mirada de desprecio Como si viera a un insecto Dice usted que mi pequeño no puede pasar Oh, créame que lo siento Lo siento muchísimo, caballero Pero el Club Roll es exclusivamente para socios y amigos personales Pero... Escuche bien Está absolutamente prohibido el paso a...